Good morning, good morning sunshine, feliz y bendecido lunes por este lado, gracias a Dios por esta nueva semana que comienza, un rico lunes, el solcito está ahí tempranito en la mañana, por este lado nos sentimos bien, gracias a Dios, descansé muy bien, muy bien mi cuerpecito, lo necesitaba y estoy contenta ya por estos lados, todo limpiecito, todo acomodadito, ya saqué carne para ahorita cuando llegue a cocinar, según yo, me falta limpiar la estufa, pero ya me tobreo con eso, porque me cogí un poquito la tarde, ya son las 7 y 58, se supone que ya estuviéramos saliendo de aquí, pero pasé a saludarlos mi gente, a desearles un bendecido y suculento comienzo de semana, recuerda que hay que empezar la semana con la mejor actitud, una actitud positiva siempre, 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 que va a dar grandes resultados, así que comienza con el pie derecho, comienza con la mejor actitud, si estás aquí un día más, eres bendecida y eres bendecido, así que no desaproveches esta oportunidad y haz hoy que el día sea, mira, hermoso, fabuloso y suculento, ya tengo mi agua ready también, y voy a hacer mi monilusin, ya ustedes saben por allá por los instagrams, pero siempre me gusta pasar por aquí primero a decirles, a saludarles y a desearles un bendecido día, a ustedes primero, ¿ok? así que nos vemos rato, por aquí ya de camino, a dejar a Darío, Darío say hi, a la escuela, el sol está perfecto en esta hermosa mañana, y nosotros estamos tarde, no bueno, no bueno, 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 ya mi chica, dejando a tu chiquillo, avanza chico, I love you, un besito, mira, oh, ya va, estoy bien, you can do it, 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 bueno, chicas, sí, dejando a mi chiquito aquí, ya me termine mi cafecito, y ya para la casita, porque fui tardecito, no he buscado ni el workout de hoy, así que tengo trabajito que hacer, tampoco he movido la mesa del comedor, está todo intacto, así que tengo mucho trabajo que hacer, a menos que cuando llegue ya Tony me lo tenga ready, puede ser, porque él a veces me lo hace, en el preciso momento, así que vamos a ver, bye bebé, no hay nada menos que les dije, que cuando yo llegara, a menos que Tony, me tuviera la idea ready, miren, él me tiene todo, todo ready, incluso, incluso, me puso el cafecito ahí, para que yo simplemente ponga la taza, clic y da C, no, 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 es que estamos sincronizados, es que Dios, Dios, Dios hace las cosas perfectas, Dios sabe mi propósito, sabe el propósito de Tony, entonces, nos unió porque parece que nos complementamos, eso hace Dios, entonces, déjame hacerme mi cafecito, y lista para entrenar en el día de hoy, chicas, así que espero que este videíto les sirva de motivación, para que entrenen, que les va a ser bien, yo nunca he escuchado a una persona que diga, que hace un entrenamiento y se siente mal, o sea, nunca en mi vida, así que, motívate, tu cuerpecito se hizo para moverse, y te va a ser bien, así que, me voy a conectar con las chicas, pero quería pasar a dejarles saber eso. Bueno, ya por aquí de camino a trabajar, ya hice mis ejercicios, cuerpo completo, se siente brutal, hacer tu ejercicio, y empezar tu día activa, pues voy con Tony aquí, para trabajar, y estoy muy contenta, con mucha energía, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, para un día de trabajo, así que, nos vamos viendo en unos, en unas horas, en unas horas, largas. Hola chicas, ya llegando a mi casita, ya son las 4 y 57, y estamos llegando, Darío, Tony y yo. Clover, mami. Ay, Dios mío. Ay, ay. Ay, ay. Ay, vos. Ay, ay. Your breath, thanks. Ay, baby. Ya. Me, me, me moquió. ¿Por qué hace? Pero nada chicas, ya llegamos, qué rico se siente estar en la casa, estar en tu hogar, estar en tu, en tu aposento. Bueno, ya llegamos, voy a relajarme un ratito, ustedes saben, cuando yo llego me relajo, un ratito, para después a ver qué me invento, tengo una pila de videos que tengo que editar, pero una pila de videos para editar, y yo nada que ver, haciéndome la chiva loca. Pero, voy a ver si hago eso ya mismito, porque tengo que salir de esos videos, ¿ok? Así que nos vemos ya mismo. Por aquí, ya estaba editando un video y ya lo estoy subiendo, pero está más lento que un suero de brea. Llevo ahí como 30 minutos tratando de subirlo, y se ha subido 2%, pero ustedes saben cómo es esto, hay que tener paciencia. Pero, tuve que borrar, ¿verdad? En el video que subí hace un par de días, que se subieron 3 minutos nada más, me tiene harta. O sea, tuve que borrarlo completo, o sea, dejé lo que se subió, pero me tiene harta, no pude hacer más nada con él, y hoy borré todos los clips que había borrado, y me duelen el alma, porque sé mucho tiempo para estar desperdiciando clips así, pero nada, seguimos con los otros, tenemos par de días más que editar, así que, bueno, a la hora, pero mientras tanto, ya estoy en este, 4%, 4%, así que nada, esperar que se suba, y en lo que se sube, pues me entretengo por acá, chequeando el teléfono, chequeando a ver si hay una merienda por ahí que me espera, tal vez coger una sieta, no sé leer mi libro, que también está en veremos, pero esa es la que hay por estos lados, y ya son las 6 y 23. Por fin, me voy a levantar de aquí, de esta silla, porque ya subí un video, y ya edité otro, y lo tengo programado para que se suba mañana, martes, a las 6 de la mañana, solamente estoy esperando que, que termine de guardarse, este, pero ya, dos videitos editados por hoy, me siento productiva. Quiero ir a la cocina, aquí, y preparar algo de comer, pero no sé qué, no sé qué realmente, tengo que fregar la licuadora, que es lo que tengo aquí, la licuadora, y el vaso donde me tomé la proteína, eso es todo lo que tengo que limpiar, y vamos a ver si me animo a, a hacer algo de comer, vamos a ver, vamos a ver, porque yo saqué el pollo, ya el pollo está casi descongelado, está descongelado, se puede, se puede hacer, entonces vamos a ver si lo, lo preparo, no sé cómo, no sé qué hacer, veremos a ver lo que hago, anyways, déjenme bregar aquí, y chequeamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.